Estamos en la fiesta de Huguito, estamos filmando para el Facebook de Huguito, esto es el Bombero Loco. Estamos con las tibas, las diosas, las bailarinas, las del chaco. ¡Hola, mi amor, el Bombero Loco, mi amor! ¡Qué difícil, un guito, un guito! ¡Hola, mi amor, el Bombero Loco, mi amor, el Bombero Loco, mi amor! ¡Gracias, mi amor!